Soy la voz de Juan Camilo Restrepo. Es realmente sorprendente y repudiable que la Defensoría del Pueblo haya nombrado como su representante en Urabá a alguien que es, según se ha revelado, abogado de los despojadores de tierras. Uno se pregunta entonces, ¿es esta la paz con legalidad que se predica? ¿Acaso la Defensoría del Pueblo no ha entendido que la política de restitución de tierras es una de las políticas más importantes para aclimatar la paz en Colombia? Verdaderamente desconcertante y reprochable este nombramiento.